Hola, soy un video de un minuto que te invita a ver un episodio de Lucha Libre al Desnudo. En esta esquina está la protagonista del episodio 14 de Lucha Libre al Desnudo, Wendy Richter. En su capítulo te contaré quién era ella, cómo la por ese entonces WWF la traicionó y por orden de quién. Y, cómo no, cerraré con una entrevista de ella donde te cuenta más detalles de la traición que sufrió. Años antes de que WWF traicionara a Bret Hart. Como aquí la fuente no es de los deseos, toda la información está apoyada en el artículo de JP Sarka para ProWrestlingStories.com. El libro de Patrick Laprade y la entrevista que Richter concedió a Mark Nulty en 2005. El capítulo 14 está disponible ya en YouTube. Búscame en YouTube como El Hijo de Francisco. Y, ¿por qué no? Suscríbete para seguir desnudando a La Lucha Libre.